Buenas noches desde Andorra. Andorra por la noche y todavía aquí estamos en camiseta. Parece que no hace tanto frío, las previsiones parece que mejoran, con lo cual nos podemos relajar de todo el mensaje de alerta, pero ya sabéis que esto es la montaña. Hay que venir preparado por cualquier cosa que nos pueda pasar. ¿Qué es preparado? Traed ropa de abrigo, gorro, guantes, algo para cubrir las orejas, protección solar, un cacao si podéis, zapatos para mantener los pies calentitos y calcetines gordos. Luego vamos a daros té caliente para que podáis meterlos en un termo, así que si queréis té caliente traedos un termo. Y luego de siempre, pues comida y cobertura para que podamos hacer de este campeonato de Europa lo mejor posible. ¡Chao!